Los comerciantes de Barranquilla protestaron de forma pacífica en las calles del centro de la ciudad ante la incertidumbre de no saber cuándo van a poder abrir sus negocios nuevamente. Apertura que estaba programada para hoy. Kimberly Martínez, buenas noches. Muy buenas noches Giovanni para usted y los televidentes. Así es, es que tras la decisión de la alcaldía de extender por una semana más la reactivación del comercio no esencial en la ciudad, los empresarios minoristas decidieron salir a las calles. Ellos aseguran que después de cuatro meses de permanecer con sus establecimientos cerrados, su situación económica no aguanta más. Vestidos de negro y ondeando banderas del mismo color, los comerciantes se tomaron las calles del centro de Barranquilla. Aseguran que la alcaldía no les ha concretado la fecha de apertura de sus locales y eso les ha generado incertidumbre. Ha habido muchas fechas, promesas de apertura que se han incumplido. Y otro tema tiene que ver con la estigmatización que se le ha dado al centro, con esas noticias donde se ha informado de que en el centro hay un mayor foco de contagio de COVID y aquí está. O sea, he bajado mil, tres mil veces al centro de Barranquilla casi todos los días. Me he encontrado con muchas personas, todos cumpliendo nuestro protocolo y no ha habido ni siquiera una infectación por este sentido. Son más de tres mil empresarios de este sector de la ciudad los que se han visto afectados por el cierre de sus establecimientos durante los últimos cuatro meses y que los ha llevado a buscar nuevas formas de subsistir. A punta de rifa, vendiendo postres, la gente rebuscándose una cosa, haciendo colectivo. Ahí estamos echando para adelante la familia como sea. Otra de sus inconformidades es que mientras las grandes superficies están abiertas, pueden comercializar productos no esenciales que a ellos no les permiten vender. Las medidas que ha tomado el distrito de Barranquilla que ha afectado al comercio del centro. Una de ellas, por ejemplo, en el caso del cierre a los establecimientos de comercio de productos no esenciales en el centro, pero en otros sectores de la ciudad, como en las grandes superficies, en los barrios, han podido vender de todo al por menor, al público y no ha habido problema. Según cifras de AsoCentro, hasta la fecha 200 comerciantes de este sector han cerrado sus locales y cerca de 600 personas han perdido sus empleos. Por su parte, los funcionarios del distrito que se hicieron presentes en esta manifestación enfatizaron en que lo que la administración quiere es reactivar el centro de forma segura y no retroceder y presentar un aumento en los contagios que los obligue a retomar las medidas restrictivas. Con esta información me despido desde Barranquilla. Informo para RedMás Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, Kim.